Bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy Mojan ha sacado la primera instantánea de Minecraft 1.21 que no es nada más y nada menos que la Snapchat 23W42A y como ven si seguimos bajando nos dice Hoy os traemos la primera de las características que lo hemos mostrado durante Minecraft Live el pasado fin de semana la mesa de crafteo y la verdad que esto es una locura así que bueno vamos a verla Bien ya me encuentro por aquí dentro de Minecraft Java y como ven por aquí en la parte de abajo me encuentro en la Snapchat de 23W42A y si ustedes quieren probar esta nueva implementación o actualización lo que tienen que hacer es crear un nuevo mundo así que voy a crear aquí un nuevo mundo llamado la 1.21 en modo creativo para mostrar un poco sobre el tema y de paso también vamos a tener que irnos al apartado de experimentos y por aquí le vamos a tener que darle un clic en update 1.21 que si una vez que aceptemos ya podemos crear nuestro mundo y con esto ya tendríamos lo implementado en esta nueva Snapchat así que bueno ya nos encontramos por aquí adentro vamos a hacer algunos pasos vamos a colocar que no se haga de noche de esta manera y de paso también vamos a cambiar el tiempo a unos 2500 ticks listo ahí estamos ahora si si entramos por aquí adentro vamos a ver si por aquí en el apartado justo de bloque de redstone tenemos la nueva mesa de crafter ojo al piojo está bastante buena oh se ve bien no es como como le he mencionado antes tenemos las mesas por aquí y también el horno y es como una combinación de estas dos la verdad que es algo tanto raro pero si fíjense lo que es esto no se como se crea también ahí le estoy fallando pero calculo que con algo de redstone lo vamos a poder crear o no se tendríamos que ver un poco la receta así que le voy a echar un vistazo a ver si aparece algo por aquí ok aquí ya lo tenemos y se craftea con lingote de hierro una mesa de crafteo por la parte de abajo un soltador un polvo de redstone a cada uno de los lados yo creo que bastante sencillo vamos a buscar un poco de hierro a ver por aquí también dijimos un soltador dos polvos de redstone y una mesa de crafteo y con todo esto y un bizcocho colocando por aquí esto por esta parte por aquí abajo un soltador y por aquí ojo ya tendríamos hecho el crafteo y se craftea del siguiente modo una vez que lo obtengamos ya lo tenemos por aquí y la interfaz de esto es bastante interesante ya que si le damos un clic aquí nos aparece como una mesa de crafteo normal y si le damos un clic estamos deshabilitando o activando lo que queremos craftear esto es una locura a ver voy a hacer algo voy a intentar voy a colocar una tolva en la parte de arriba y luego por aquí voy a colocar hierro de esta manera y se va colocando ojo ay se coloca automática no esto es buenísimo esto es de loco eh y a su vez si colocamos nosotros por aquí redstone por ejemplo vamos a hacerlo sencillo una palanca nada más y la activamos ojo nos expulsa el bloque de hierro que crea esto es una locura eh bueno bueno lo bueno que va a estar esto aparte si extendemos un poco esto por aquí y a su vez conectamos esto a un reloj que sería a ver por aquí de este modo y por acá lo que vamos a hacer nosotros es colocar vamos a hacerlo con una antorcha de redstone así que la colocamos y la quitamos rápidamente a ver ahí estamos y como ven expulsa directamente pero ojo que al momento bueno nos ha crafteado todas las pepitas pero bueno está bien hay que tener cuidado con el tick esto porque si no se nos puede ligar un poco pero como ven está buenísimo obviamente dependiendo del orden que nosotros vayamos activando se van a ir colocando los materiales así que vamos a buscar hierro de nuevo si coloco por aquí se va a colocar en esta zona tal cual y ahora si yo quiero colocar por ejemplo queremos crear una espada por lo tanto necesito palos por aquí vamos a agarrar un stack y ahora si coloco palos bueno me va a colocar en la primera ¿no? pero un palo ok me coloca ahí entonces tendría que ser primero hierro luego un palo y de esta manera tendríamos una espada luego podemos colocar aquí y directamente se irían añadiendo oh que gustazo ¿no? obviamente esto combinado con la redstone y haciendo un cierto mecanismo vamos a poder diseñar esto para que se vaya colocando de una cierta forma u otra que también yo creo que podemos añadir por aquí más tolvas y si coloco aquí hierro ¿qué sucede? ah lo va añadiendo al mismo tiempo no 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 ojo ojo al piojo no lo añade arriba este lado este le añade lo de abajo que locura ¿no? es de locos y aparte si esto lo conectamos por aquí conectamos esto a esto nos estaría crafteando una espada ojo y ahora si le hacemos de vuelta esto ahí están las espadas nos craftean este vamos a volverle a un tick y nos tenemos básicamente espadas infinitas ojo al piojo que esto es buenísimo obviamente cada una de estas cosas vamos a tener que verlo más adelante porque esto detalladamente nos va a servir un montón para hacer muchísimas cosas ya que si habilitamos ciertas casillas y dejamos otras vamos a poder automatizar ciertas granjas que ya les digo automatizar tanto la granja de hierro como la de oro o por ejemplo hacer cohetes automáticamente a mi me encanta la idea de no tener que volver a craftear cohetes en mi vida ya que únicamente hago la plantilla por aquí por ejemplo para crear un cohete sería de la siguiente de la siguiente manera a ver como era el tema el crafteo necesitamos pólvora a su vez necesitamos papel y una vez que tengamos todos estos materiales colocamos la pólvora colocamos el papel ok no me confundí porque los cohetes se hacían así no si este era nivel 1 nivel 2 nivel 3 ok colocamos así y listo tendríamos cohetes automáticos directamente podríamos agarrar aquí seleccionar tanto dos stacks de pólvora por acá nos metemos por acá y una vez que nosotros vengamos coloquemos por aquí no sé una palanca podríamos obtener cohetes nos craftea 3 de este modo y se vuelven a rellenar que locura es esto así que cuando necesitemos directamente le damos a la palanca por aquí y no estaría autocrafteando cualquier cosa luego rellenamos por aquí en las tolvas colocamos un cofre podemos esto es una locura podemos colocar un cofre encima de las tolvas y esto va a seguir dándonos más capacidad aún no le digo yo esto es una revolución para minecraft ya que sea he leído muchos comentarios que la verdad que sí esto lo añade cualquier mod o addon que lo ha creado un usuario pero la verdad tener esta mesa para los jugadores en vanilla que vendría siendo un mundo sin mod nada más únicamente así es completamente una locura y como ven para utilizarlo directamente colocamos una plantilla y ya lo tendríamos crafteado para toda la vida mientras que nos acaben los materiales por aquí la verdad que esto es de locos así que bueno esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado un montón la verdad que tener esta mesa para probarla está genial y seguramente muchos de ustedes se preguntan por qué esta mesa fue adicionada al día de hoy porque si es cierto os faltó un montón para que sale la 1.21 que es el año que viene pero lo han adicionado para que la gente vaya probándolo que vayan viendo los errores que se encuentran en ella e ir implementando cada uno de esas modificaciones dentro del mundo para cuando salga la actualización definitiva así que esto es una locura y así como han añadido esta mesa de a poco seguramente irán añadiendo aún más cosas para que nosotros podamos jugar con ello así que bueno espero que les haya gustado un montón si es así pegadle un buen like que siempre se agradece y nos estaremos viendo hasta un próximo video gameplay o 6 de la semana chao chao adiós